¡Andale viejón! Reggae music, reggae music, ¡esta noche que arde! ¡Andale viejón! Reggae music, reggae music, ¡está noche que arde! ¡Andale viejón! Reggae music, reggae music, ¡está noche que arde! ¡Andale viejón! Reggae music, reggae music, ¡está noche que arde! Me gusta oler la frescura de tu pasión Esa que inspira a cuidarte ante la destrucción Poner conciencia y llenarte de amor Llénarte del amor de ella Y desde adentro yo quiero cambiar el color Deja la luna iluminarme Deja el sol brillar Deja la luna iluminarme Deja el sol brillar a un mar Deja brillar, deja brillar Deja brillar, deja brillar Deja brillar, deja brillar Brilla, 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 brilla ¡Ey! 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 ¡Ey!